Hoy vamos a hacer una pularda rellena. Necesitaremos una pularda de kilo 200 aproximadamente que pediremos deshuesada, medio kilo de carne picada de cerdo, 150 gramos de pollo picado, 70 gramos de jamón serrano, 50 gramos de bacon, 40 gramos de foie, 30 mililitros de brandy, una rodaja de pan bimbo, 40 mililitros de leche, una trufa, nuez moscada rallada y pimienta recién molida, un benjamín de cava, dos naranjas, el zumo, una manzana, tres clavos de olor, tres hojas de laurel y dos cebollas. Para hacerlo, pondremos en un bol el pan bimbo y echaremos la leche y desmigaremos bien. Añadimos la carne de cerdo, la pechuga de pollo, el jamón y vamos mezclando bien. También añadimos el brandy, el bacon, el foie cortado y la trufa picada. Mezclaremos todo bien y por último la nuez moscada y la pimienta recién molida. La pularda estará deshuesada todo menos las alitas y coseremos bien el orificio del cuello para que cuando la rellenemos no salga por ahí. Cuando esté por el agujero del trasero metemos el relleno y cosemos bien. A mí me dieron el hilo en la carnicería. También rellenamos las patas y cosemos los orificios. Pondremos en un recipiente con el cava, el zumo de naranja, la manzana, el laurel, el clavo y dejaremos macerando toda la noche. Sofreímos la cebolla cortada en juliana y se la echamos a la pularda con el líquido de la maceración que habremos puesto en una fuente apta para horno. Y hornaremos con el horno precalentado a 170 grados durante dos horas. Yo lo tapé con papel albal durante una hora para que no se me quemara. Cuando esté le ponemos una fuente encima con algo de peso para que así se prense. Pasaremos el líquido de la maceración por el pasamurés. Y ya tenemos nos a pular la lista para cortar en rodajas. Hay que cortarla en frío para que no se desmorone. Y la podemos tomar así con la salsa caliente o bien calentarla en el horno cortada en rodajas. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado.